Cambiamos de información y de noticias, pues la gobernación del Valle respondió a la JEP luego de que este organismo anunciara la apertura de una investigación contra la gobernadora Clara Luce Roldán por no asistir a una audiencia de seguimiento de medidas cautelares de varios cementerios. Es importante aclarar que nuestro funcionario delegado, el doctor William Hernández, asistió a la jornada del día 28 de noviembre, habiendo estado presente en la ciudad de Armenia en toda la jornada. Sin embargo, por una situación fortuita, el día 29 de noviembre no pudo asistir, atendiendo un quebranto de salud que sucedió y que fue trasladado a una clínica de la ciudad de Santiago de Cali. Para la gobernadora Clara Luce Roldán, las víctimas del conflicto armado colombiano son pieza fundamental de su gobierno y hemos venido cumpliendo las diferentes mesas y compromisos establecidos para dar cumplimiento no sólo a los requerimientos y autos establecidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, sino a nuestro Plan de Desarrollo Departamental de Valle Invencible, que contempla diferentes actividades en este grupo poblacional. Tenemos activados todos los mecanismos y rutas para la atención de las personas en proceso de reincorporación y víctimas del conflicto armado.